Hola, ¿cómo están todos? Me encuentro con Antonio Barbosa de Wells Fargo porque todos tenemos alguna pregunta acerca de nuestras finanzas. Ya sea como abrir una cuenta de cheques, como obtener un préstamo para su negocio o casa, oportunidades de empleo o cualquier otra duda bancaria o financiera. Así que acompáñenos este miércoles 7 de marzo durante el noticiero Univisión San Diego de las 6 de la tarde en el que el equipo de Wells Fargo con Antonio Barbosa va a responder nuestras preguntas. Así es Gabriel, los esperamos este miércoles a las 6 de la tarde solo por Noticias Univisión San Diego.